Los trabajadores de la empresa de transporte urbano Titanic Express suspendieron sus labores después de llevar a cabo un plantón en el que exigieron la reducción de las vueltas que deben cubrir en la ruta Trujillo-Esperanza-Parte Alta. Este grupo de conductores y cobradores normalmente trabajan con la letra Z, pero desde hace dos semanas también se les ha asignado la letra K. La letra K, subimos por la esperanza parte alta, son momentos vacíos esperamos. ¿Y desde cuándo se ha implementado? Estamos desde esta semana. Nosotros hacer una vuelta, nosotros porque como le vuelvo a repetir, no es rentable, dos vueltas en la K. Sí, eso, y está contra los beneficios familiares prácticamente. Quien lo busca en el trabajo, quien está, somos nosotros, los cobradores y los choferes. No tenemos pasajeros, es baja la ruta, hay, por ejemplo, rutas que no nos convienen horas bajas, no sacamos lo que es ni para petróleo. Lamentaron que esta medida se les haya sido impuesta y no implementada mediante un diálogo. Pidieron reunirse a conversar con el gerente. Entonces, nosotros queremos una solución, hablar con las personas indicadas, que nos den la solución tanto para ellos como para nosotros. No es la idea, no es perjudicar, ni hacer desmán, ni estar en controversias, no. ¿Por qué? Porque si bien es clara la idea de ser una empresa, es también tener opiniones del personal, de quien trabaja con nosotros. ¿Por qué? Porque ellos son los que están en el campo. Hemos conversado, pero, o sea, tenemos que llegar a una decisión, pues, o sea. ¿Qué le dice él? ¿Si les atiende? ¿Si les escucha? Sí, pues, pero, o sea, estar todos de acuerdo, ¿no? Entre los afectados se encuentran padres y madres de familia, que afirman que su economía se ha visto perjudicada en estos días debido a la implementación. No nos rinde. Como recién lo estamos también trabajando, según nos informan acá, pero en realidad nosotros pagamos taquilla, combustible, todo eso nos sale. Y nuestras vueltas a veces son de 30, 20 soles. Y no, no, no nos rinde, ¿no? Que se pongan en nuestra parte, como nosotros, como trabajadores, como usuarios de la misma empresa, ¿no? Porque en sí ellos dicen, no, no es imponer, en sí no es imponer, es dialogar porque nosotros mismos trabajamos dentro del rubro laboral, nosotros estamos en la cancha. El representante de la empresa de transportes Urbano Titanic Express también brindó su descargo. Yo les he dado la solución a ellos, pero tú sabes que siempre cuando hay un tipo de discusión, no todos están a favor. Entonces, yo la solución ya les he dado, ya la tienen, ya he dialogado con ellos, que van a ser simplemente dos vueltas diarias. ¿O sí les ha indicado? Claro, pero como te digo, lastimosamente, por más que tú le des una solución a las personas, no todas la quieren aceptar. Entonces, ellos quieren hacer lo que su voluntad quiere. A lo largo del día, algunas unidades continuaron con su ruta con normalidad.